Bueno, ya estamos de regreso. El abogado Erick Bolívar ha estado aquí en otras ocasiones para platicar de otros temas. Me acuerdo que la primera vez que te entrevisté fue sobre tu candidatura en la convocatoria abierta por el Congreso y por el Poder Ejecutivo para ocupar la Procuraduría de los Derechos Humanos. Erick, un año hace de eso. Es correcto, hace un año. Pues bueno, ¿cómo va dando vueltas las situaciones? Me parece que un compromiso que tengo yo a nivel personal es de no dejar de caminar hacia adelante. Me parece que las cosas tienen que cambiar, que no podemos seguir viviendo como lo estamos haciendo. Y en esa dinámica, en esa lógica, pues bueno, he tratado de construir un escenario mejor para nuestras familias, para todo. Con total honestidad, con total lealtad a un proyecto. Y pues bueno, no se pudo el tema de los derechos humanos. Me hubiera encantado estar ahí. Me parece que hubiera sido alguien que les hubiera causado escozor al gobierno. Creo que era lo que no quería el gobierno, ¿no? Eso. Como no lo quieren con el fiscal anticorrupción, como no lo quieren con nada de esto. Claro. Y entonces, pues bueno, en ese andar, pues hoy estamos aquí, ¿no? Bueno, hay que decir lo que estás buscando, una candidatura independiente. La estás buscando, pues tienes que ir a recorrer las calles para conseguir las firmas necesarias en Irapuato a la diputación local. Es correcto. Yo voy a buscar la candidatura para el Distrito 11. Irapuato tiene dos distritos electorales locales. Voy a buscar el Distrito 11, porque es donde tienes tu casa. Y efectivamente, la ley es muy compleja para el tema de lograr las candidaturas. Pues desventajosa, diría. Muy, muy desventajosa. Pero mira, la verdad es que yo no pedí nunca que fuera fácil. Lo que sí sería bueno es que fuera un piso parejo para todos. Y la realidad es que es muy complicado eso. A ver, los partidos políticos tienen un monopolio. Ellos hacen la ley. Ellos infiltran los órganos electorales con sus representantes. Reciben presupuesto público. Claro. Y son los que han aparecido unas boletas por años, ¿no? Creo que no quieren perderlo. Por supuesto. Ese es el tema. Hay muchísima agenda a nivel local y, por supuesto, a nivel federal, que no va a poder pasar. Porque los partidos no están dispuestos a dispararse en el pie. Entonces, hasta que no llegue alguien que pueda... Y no tengo que ser yo. Esa es una realidad. La incipiente democracia mexicana y purista secuestrada por los partidos políticos. Por supuesto. Pero si te fijas, el caso Kumamoto, por ejemplo, en Jalisco, como desde la trinchera de una sola curul en un congreso local, ha logrado permear y cambiar parte de la política y la visión de la política que se tiene en Jalisco y ha avanzado también a la federación. ¿Por qué? Porque cuando existe esa voluntad de querer cambiar las cosas y se evidencian de esa forma, los partidos podrán aguantar algunas, pero no podrán aguantar todas. Y tendrán que ir cediendo poco a poco y de eso se trata, ¿no? Que haya aquí alguien que pueda ponerles ese... Trazarles ese camino donde tenemos que transitar. No podemos seguir como estamos. ¿Qué complicaciones ves para conseguir la candidatura independiente? Si entras y apareces en la boleta, será otra cosa. Pero hoy, para poder aparecer en la boleta, ¿qué tienes que hacer? El primer objetivo son las firmas. Pero para llegar a las firmas, ha habido una serie de situaciones. Por ejemplo, nos han cambiado tres veces la fecha en la que teníamos que registrarnos y empezar. ¿El Instituto Electoral? El Instituto Electoral. ¿Por desorganizados o por alguna especie? Ellos dicen que por un tema del INE, para hacerlo, empatizarlo ahí con el calendario del INE, pero la realidad es que también podrían ser omisos a eso y dejar los calendarios como los han programado originalmente, pero van tres veces que nos lo cambian. Y bueno, ahora sí ya es definitivo. Ya pasó, por ejemplo, el tiempo para que se registrara algún aspirante ciudadano para gobernador. ¿No sucedió? No se registró. Nadie se registró. Ahora viene el tema del ayuntamiento, que es del 10 al 16 de diciembre. O sea, a partir de este domingo se podrán empezar a registrar los ayuntamientos. Y los que aspiremos a una diputación nos tenemos que registrar del 25 de diciembre al 31 de enero. Esa es una de las complicaciones, pero te pongo un ejemplo. Para poderlo hacer, tenemos que crear un ACE. Esa ACE tiene que estar registrada ante el SAT y tienes que aperturar una cuenta fiscal ligada a eso. ¿Para que te den cuánto dinero? No lo podemos saber. Es decir, hay una bolsa, más o menos como de 4 millones de pesos, para todas las candidaturas independientes. Y eso se repartirá entre todos los que logran los registros. Entonces, te pueden tocar 200 mil pesos, 300 mil. Solo si logras el registro. Solamente si logras el registro. Y tienes que abrir la cuenta desde que estás regalando. Tienes que abrir la cuenta desde ahorita. Pero nos hemos topado que en los bancos existen muchas complicaciones para abrir una cuenta fiscal ligada a una C con tintes políticos. Le pasó a Marichu. La cantidad indígena. Es muy complicado. O sea, yo estoy ahorita buscando un banco que me pueda aperturar una ACE, una cuenta fiscal, porque estoy encontrando complicaciones. Entonces, digo, bueno, tengo mi registro en 12 días y al día de hoy no puedo todavía aperturar la cuenta por ese tema. Otros compañeros tuyos que, digo, en el movimiento ahora, por ejemplo, se están encontrando la misma dificultad. Las mismas complicaciones. Las mismas complicaciones. Tenemos esa complicación. Entonces, bueno. Y luego viene el tema de la aplicación que desarrolló el INE. Sí. Originalmente aquí el IEG nos había establecido en un acuerdo del Consejo, desde la convocatoria, cómo íbamos a recabar el apoyo ciudadano. Incluso publicó que iba a ser por cédulas físicas y exhibió en la página de Internet cómo son las cédulas físicas. Entonces, esta es la hoja en la que vas a recabar el apoyo. Correcto. Y en esa dinámica, pues uno va pensando que va a recabar el apoyo. De repente, y hay una situación que me llama poderosamente la atención, este viernes que pasó hace tres semanas, justo el día que el INE reconoce que su aplicación no servía y tuvo que darles una semana más a los candidatos. El INE México. Ajá, el INE en México reconoce que no servía la aplicación y que tiene que darles una semana más. Justamente ese día se genera un acuerdo aquí en el IEG donde nos ponen que tenga que ser con la aplicación del INE y que salvo casos muy extraordinarios, como lugares donde no hay Internet, y bajo justificación de nosotros, previa justificación, perdón, pudiera ser con las cédulas físicas. Entonces, yo digo, a ver, explíquenme con manzanitas cómo es posible que el día que el INE reconoce que la aplicación no sirve, tú me la estás imponiendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos un tema con el movimiento de ahora a platicar con la gente del Consejo General del IEG. Encontramos apertura, ¿cierto? Pero tampoco avanzaba el tema. El viernes pasado que estuvo por aquí en León, Emilio Álvarez, aprovechando para levantarnos la mano. ¿Lo tuvimos aquí? Sí, 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 estuvo aquí en el programa. Pues, bueno, la realidad es que logramos que nos recibiera el presidente del Consejo del IEG, a Emilio Álvarez y a tu servidor. Fuimos y, bueno, retomamos el tema de la importancia de que las cosas sean parejas y que nos permitían indistintamente utilizar la aplicación. Y, bueno, veo con una buena sorpresa, espero que se pueda concluir de esa forma, que precisamente hoy están convocados a una sesión extraordinaria, precisamente para ver este tema. Porque la realidad es que si todo funcionara, o sea, si no hubiera ningún problema y las condiciones de luz fueran las adecuadas y tu teléfono el adecuado y el internet el adecuado, te tardas en promedio de cuatro a ocho minutos a registrar cada persona. Cuando con una cédula en físico, si tú tienes una cola de 20 personas que te quiera dar el apoyo, te lo puedes registrar en 10 minutos, a los 20. Si tú estás con la aplicación, pues a la mitad del tiempo la gente se te va. Parece que es adrede, ¿no? Para evitar el apoyo. Eso tendrá que ser revisado seguramente. Es bien complicado. Los candidatos presidenciales tampoco lo están logrando con la velocidad de vida. Pero, bueno, vamos a otros temas, más allá de lo procedimental. ¿Qué le ofreces tú a un elector en Irapuato, en este distrito, diferente a lo que los partidos políticos les han dado en los últimos años? Además, Irapuato, que tiene una historia de alternancia, pues han ido pri, pan a la Cámara por Irapuato. Sí, mira, de entrada el hecho de buscar una diputación no es una ocurrencia, no es me desperté hoy y quiero ser diputado. Quiero ganar 120 mil pesos y trabajar nada más un día a la semana. Sí, sí, sí. No, no, no. Ahorita te platico esa parte de eso. Pero es el producto de una situación, de una dinámica donde veo un retroceso constante en la calidad de vida, en la alegría que se puede percibir dentro de la ciudadanía. Y digo, no, esto no puede ser así. Te das cuenta que la agenda, como platicamos hace rato, está secuestrada por los partidos. Y mientras no llegue alguien ajeno a esas agendas partidistas, pues va a ser muy difícil que las cosas puedan cambiar. A mí me enseñaron, la educación que yo tengo es, ¿puedo quedarme sentado, esperar que las cosas cambien? ¿O puedo ir a tratar de cambiarlas? Y en esa lógica, pues bueno, estoy dando ese paso, asumiendo. Por supuesto que fue totalmente consensuado con la familia, porque son una parte fundamental en este quehacer. Creo que es una aventura, ahora sí que herculea, ¿no? Y ir a luchar con los partidos políticos y con una apatía también. ¿Pero qué crees? Que es muy emocionante. Es muy emocionante porque el hartazgo por parte de la ciudadanía se ha manifestado en alejarse de las urnas. Y lo que yo estoy tratando de hacer es, yo no veo como contrincantes a los partidos. Yo veo como contrincante el abstencionismo. Yo voy por el abstencionismo. Tengo que convencerlos de que en la medida de que voten, seremos capaces de poderle cambiar una dinámica a la democracia que tenemos en Irapuato. Decías que tenemos una situación de alternancia, sí es correcto. Bueno, tenemos seis gobiernos ya del PAN, pero por ejemplo, el distrito que yo voy a buscar es un distrito que al día de hoy ocupa la diputada Arcelia González del PRI. Entonces, es una de las pocas personas que logró arrebatarle un distrito al PAN. Entonces, sí, efectivamente, en ese tenor, pues bueno, hay una alternancia. Pero bueno, ¿qué hay de diferente? Te comentaba, hay agenda que no les interesa a los partidos. A mí me preocupa muchísimo la forma en la que están visualizando el combate a la corrupción. Yo no puedo concebir el combate a la corrupción si no empoderas a la comunidad. Entonces, yo tengo que llevar una agenda donde la comunidad tenga un papel preponderante, tanto en la planeación, a la hora de hablar de recursos, en la planeación de los recursos, como en la supervisión de los mismos. Si no le das esas voces a la sociedad civil organizada, difícilmente vas a poder abatir o dificultar esta forma en la que operan los gobiernos para la corrupción. Me interesa demasiado cambiar la legislación electoral. Si hoy tú quisieras poner una ley, una iniciativa, perdón, una iniciativa ciudadana en el Congreso, tendrías que acompañarla de 127 mil firmas. Digo, a ver, si el diputado que más votos tuvo para llegar tuvo 49 mil, ¿cómo te piden 127 mil firmas para una iniciativa? Para hacerlo imposible. Para hacerlo imposible, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, a mí me gustaría, te pongo un ejemplo, desaparecer los diputados plurinominales y dejar el tema del repechaje. Dejar los mismos 36 diputados. Pero, ¿qué ganamos? Le vuelves a dar un equilibrio al Congreso y, además, obligas a que cada uno de los que estén en el Congreso tuvo que salir a pedir el voto. Cada uno de esos 36 tuvo que salir a pedir el voto. Y quitas las listas de los partidos, de las democracias partidistas. O sea, el tema de los plurinominales fue creado porque nuestra democracia permite que llegue gente realmente inculta muchas veces a un curul. Y entonces, a lo mejor, en esa dinámica es vamos a poner a una persona preparada para que pueda hacer equilibrio. Pero la realidad es que no se utiliza para eso. Se utiliza para pagos. Bueno, a ti te pongo en el número uno o en el dos para que llegues. Corporativismo. Claro. Y eso resulta grotesco para nuestra democracia. En cambio, si tú los obligas a salir a pelear por el voto, entonces pueden quedar fuera. Saben que pueden quedar fuera. Entonces, los obligas realmente y incentivas el voto. Entonces, temas como ese en la seguridad. ¿Financiamiento a partidos que está atorado en Guanajuato? Bueno, es increíble la forma en la que los partidos viven del erario de una forma tan grotesca. Y lo ves al mismo tiempo. Nosotros que estamos construyendo una candidatura ciudadana, así como picándole, haciendo videos ahí donde yo me grabo, hice algo desenfocado. Vamos, no me quejo. Yo asumí esa parte, pero... ¿Ya estás saliendo a la calle a platicar con la gente? ¿Aún antes de...? No puedo hacerlo abiertamente. Pero lo haces como cualquier ciudadano. Sí, como cualquier ciudadano. Lo que no oculto es la aspiración de que el día 26 me voy a registrar y a partir del 8 de enero saldré a pedir ese apoyo ciudadano en una fiesta. No, es que te quiero preguntar lo siguiente. En Irapuato, yo creo que por hoy el tema es la seguridad. Sí, claro. El deterioro en este año ha sido brutal. Terrible. Hay ciudades como Celaya o el propio León donde ya tiene más tiempo, pero Irapuato de pronto se desplomó, algo pasó. Y vemos hechos que no veíamos ahí, uno tras otro en estos meses. Entonces, ¿te lo van a plantear? ¿Qué vas a decir? Fíjate que yo creo, yo trabajé en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el área de prevención del delito. Me queda claro que hay que cambiar el paradigma. No es fácil, no es rápido. Pero tenemos que dejar de combatir la inseguridad y cambiarlo a construir espacios seguros. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Los dos tienen que ver en un ámbito operativo de combate donde hablas de policías, que por cierto Irapuato tiene un déficit de 800 policías, de acuerdo a lo que marca ONU Habitat. Y por el otro lado, tenemos que acercarle a la gente las oportunidades justas y reales para crecer. En la medida en la que tú puedas abatir estas desigualdades y este conflicto social que puedas tener, dificultas, el que la gente pueda ver como una vía. Pero más allá de lo que pudieras hacer en la Cámara, que también imagino que será poco si hay una mayoría de otro partido político, estar con ellos, estar cerca, regresar, ser un diputado cercano, que luego pasa que no más no ocurre. Mira, yo estoy visualizando, yo me veo, te voy a hacer sincero, yo me veo en el Congreso y me veo, primero, que la gente me pueda asumir como alguien sensible, a quien pueda acudir realmente. Lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es renunciar a todas las prerrogativas absurdas que tienen los diputados, tú bien lo dijiste, ganan 177 mil pesos mensuales, menos impuestos son 120 mil pesos mensuales, pero les pagan 50 mil pesos para su casa de gestión, les dan coche, gasolina, les llevan de desayunar de restaurantes de Guanajuato todos los días, con todo y meseros, les pagan capacitaciones, viajes, yo creo que es indigno para la sociedad percibir eso. Aparte uno asume, lo escribía en la columna que sale mañana en el portal de Zona Franca, asume uno que el Congreso es un castillo donde viven 36 reyes y reinas inalcanzables para una sociedad guanajuatense. A mí me parece que un diputado tiene que caminar, tiene que enlodarse, tiene que escuchar, tiene que ser cercano a la gente. ¿Por qué? Porque los planes de gobierno, las iniciativas no se construyen aquí, se construyen escuchando a la gente. Eso es lo que ha pasado mucho con nuestro Congreso. Tenemos un Congreso donde nuestros diputados responden a intereses partidistas de su líder de bancada, incluso pareciera que están en la nómina. O consignas. Claro. Ahorita están por votar el fiscal anticorrupción, es probable que lo haga el PAN, con el apoyo de algunos del PRD y de algunos de Miguel Ciudadano, etc. Sí, de hecho en la columna que sale mañana hablo presente de eso, donde tenemos una terna integrada por un ex subprocurador, también ya no lo es, pero dos personas que todavía están bajo el encargo de Carlos Amarripa. Y bueno, eso no sería tan importante si no fuera porque por el otro lado están impulsando también a Carlos Amarripa como fiscal general. Y entonces sí, teniéndolo a él como fiscal general y como fiscal anticorrupción a un subalterno, realmente cierras la pinza y le pones un guardaespaldas a cualquier persona que salga de la administración en lugar de fomentar realmente una institución que en su naturaleza tendría que ser muy creíble. Y estamos por lo que pasa en el Poder Judicial donde en estos días se decide el relevo de Miguel Valadez que termina su periodo y una de las candidatas es la magistrada Irapuatense Claudia Barrera, muy cercana al gobernador y al círculo del gobernador, sobre todo a su compadre el Gallo Barba. Y bueno, pues no es remoto que ella pudiera recibir el impulso que desde el Poder Ejecutivo se le da a un poder de los menos autónomos que es el judicial. Fíjate que aquí en Guanajuato, bueno, creo que en todos lados, pero aquí en Guanajuato es muy notorio el que no existe una división real de poderes. El gobernador, quien sea, no solamente Miguel Márquez, quien sea, sigue teniendo injerencia en los nombramientos de gente que salen bajo de su jurisdicción. Me tocó vivirlo en carne propia en el tema de los derechos humanos, pero bueno, sigue participando en la elección de magistrados del Poder Judicial, magistrados del nuevo sistema de justicia administrativa. Entonces, me parece que no es un buen mensaje para mandar. Claro está, y lo pongo en la columna, es el actuar no es ilegal porque la ley lo marca, pero sí es ilegítimo, sí deslegitima un nombramiento. Yo creo que es hora de que se trabajen estas leyes. Y hay algunas cosas que sí serían ilegalidades si se pusieran por encima de la mesa, pero nunca se ponen. No se ponen, no lo van a permitir llegar. Erick, pues éxito en tu intento y además te volvemos a invitar cuando ya estés recogiendo firmas. Bueno, sé que vas a andar muy ocupado, pero igual le hacemos algún enlace telefónico para ver cómo te está yendo. Yo te lo agradezco, la verdad es que bueno, sí es una tarea complicada, pero es muy emocionante. De verdad, a mí me significa una emoción tremenda. El tamaño de mi frustración contra lo que estamos viviendo, contra la emoción de poder ser partícipe de algo totalmente novedoso y que pudiera brindarle a la sociedad algo distinto, entonces no tiene similes. Es muy interesante y por supuesto, las veces que me llames aquí estaré contigo. Te agradezco mucho. Yo te lo agradezco mucho también. Vamos a una pausa, tenemos una mesa enseguida con los directivos de los colegios de arquitectos e ingenieros. El tema de la apertura para discutir cómo queremos que sea esta ciudad, cómo queremos que quede plasmado en sus reglamentos, que nos lo decidan solamente unos cuantos. En un momento. Y ya está listo. Y ya está listo.